Los escritores son en esto un campo de estudio particular porque en general suelen creerse irresistibles y en la práctica generalmente lo son. Pensemos en la naturalidad con la que avanza Paul Newman en The Prize de 1963 de Mark Robson sobre la novela de Irving Wallace, que recuerda la naturalidad desvergonzada de los avances eróticos de Cary Grant en North by Northwest de Alfred Hitchcock de 1959 y de los diferentes avances en Spellbound de 1945, aunque los muchos e insistentes del psiquiatra que hoy le costarían su carrera son gentilmente rechazados, declinados. O con la que entra en combustión, la facilidad con la que entra en combustión el elemento femenino en El ciudadano ilustre de 2016 de Gastón Duprat y Mariano Conn, los cineastas argentinos. Incluso el escritor protagonista de The Shining, El resplandor de Sandy Kubrick de 1980, triunfa con lo que resulta ser una vieja putrefacta. Que el escritor sea homosexual no es un problema para que avance sobre la mujer, como en la ya mencionada de Friedemann de Paul Verhoeven de 1983, ni para que acepte el avance femenino, como en el poema de Luis Cernuda, Las Islas. Lo leo, leo un fragmento, leo el fragmento del avance femenino y de cómo el poeta lo acoge. Aunque yo nada dije, con gesto silencioso, invitándome adentro, me tomó de la mano. La seguí con recelo más débil que el deseo. El último verso, deseo a quien rendida la ocasión le sigue, vale como un aforismo que tendría fácil, múltiple y vulgar traducción cuartelera. Raramente el escritor moderno se contendrá por desconfianza en ser correspondido, tenga la edad, las arrugas y las verrugas peludas que tenga, y que obvia y palmariamente lo alejen de Paul Newman en el papel de un novel de literatura. El escritor moderno avanzará sobre el objeto de su deseo, sea femenino o masculino, aunque sea pobre, fracasado y maloliente. Y si Thomas Mann se contuvo con Wadislaw Moes, la Y suena más o menos como E, Wadislaw Moes, y sublimó su deseo en ese discurso de fracaso y frustración que es la muerte en Venecia, fue porque a él mismo le pareció improcedente que un señor casado moviera ficha con un niño de 10 años, de 10 años, gana, hemos visto de Beauvoir con 18, 17, 13 de Sánchez Drago, 10, ganador Thomas Mann. Pero se contuvo, ¿eh? Continencia que convirtió todo aquello en un recuerdo agradable, tanto para su mujer, en sus memorias editadas por Michael Mann, Katia Mann, meine ungeschriebene memoriam, como para el propio Moes, que se alegra mucho de haber servido de inspiración para El Maestro, en una entrevista para Andrzej Dowieckowski en Twen, que es Twen, una revista que quiere que su nombre se escriba en minúscula, y yo no voy a tener el mal gusto del libro de estilo de El País, que quiso que ABC, que el diario ABC, se escribiera con B y con C minúsculas. En cambio, el actor que interpretó a Moes, a Wadess 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 Moes, Björn Johan Andrzejsen, guardó, como reveló en una entrevista concedida a Claudia Josef para El Mundo en 2004, un pésimo y traumático recuerdo de los avances consentidos por Visconti, y sobre todo, un pésimo recuerdo de que el público considerase que estaba abierto a esos avances. A diferencia, eso sí, recuerda lo bien que lo trató Dirk Boharde, cuyas gentilezas con otras personalidades, por cierto, fueron consideradas alguna vez, por indudable prejuicio, como avances eróticos, al igual que he visto pavonearse a alguna estudiante de que Francisco Brines quisiera llevarla al cátere porque quiso invitarla a una copa. Cosa dudosa esta, este intento de seducción, porque aunque el interés del poeta fuera el de la diosa pandémica y no el de la celeste, la estudiante parecía pertenecer más al Nibelheim que al Olimpo. Pero, más probable este intento de seducción que el remate de la historia, según el cual se habría atrevido a decirle, Padre, ya tengo. No creo. Pero, ¿es cierta la generalización de Houellebecq y todos los hombres desean naturalmente, como la pericopa de Aristóteles, como el pasaje de Aristóteles, todos los hombres desean naturalmente el avance sobre la mujer, aunque sean homosexuales, aunque lleven sotana, o aunque incluso ni siquiera sean hombres? Hay una escena que Bertrand Tavernier tiene a bien citar en su viaje a través del cine francés de 2016, que es quizá la mayor cobra cinematográfica. Cobra en las discotecas se llama cuando una mujer, ante el avance de un beso, retrae la cabeza como una cobra que abre su capuchón en actitud hostil. Pues esa mayor, esa memorable, esa más memorable cobra cinematográfica, el mayor rechazo masculino a un avance femenino que se ha dado en la gran pantalla, descontado el que sirve para presentar a los asesinos que unos tienen por homosexuales, otros por homófilos, pero sin ninguna duda son misóginos, en Quiero la cabeza de Alfredo García, de Sam Peckinpah, de 1974, esta escena citada por Tavernier es una procedente de Léon Morin, sacerdote que Jean-Pierre Melville, de 1961, basa en la novela del mismo título con la que Beatrice Beck ganó el premio Goncourt en 1952, y que como novela ganadora del premio Goncourt, pues puede encontrarse con relativa facilidad cantos dorados, en las clásicas colecciones de los premios Goncourt, que hay en todo el mundo, son casi tan populares como las colecciones de ganadores del premio Nobel. De Beatrice Beck, hay muchos retratos críticos, no nos entretendremos mucho en pintar toda la carrera extensísima, vastísima de Beck, porque en este caso prefiero tirar de una sola escena. Se puede recurrir al retrato de Denis Bourdet, Beatrice Beck, en la colección Visage d'Aujuru, de Paris, Pront, 1960, tenemos la entrevista con Valéry Marant-Lamelé, en el número 322 del magazine littéraire de 1900... el número 322 del año 1994, tenemos el retrato de Florence Noiville, titulado Prénom Beatrice, en Le Monde, el 2 de agosto de 1996, en la página 25, tenemos también la edición de Valéry Marant-Lamelé de la Confidence de Gargouille, de Beatrice Beck, las confesiones de una gárgola de Beatrice Beck, en París, Grasse, 1998, La Necrológica, escrita por Florence Noiville, Beatrice Beck, romancière, en Le Monde, el 2 de diciembre de 2008, y la cronología de Valéry Marant-Lamelé, con prefacio de la nieta de Beck, Beatrice, ahora sí, Beatrice, y no Beatrice, Sapiro, Beatrice, titulada, Beatrice Beck, un génie malicieux, Paris, edición du Chemin de Fer, 2012. Sobre el padre de Beatrice Beck, que Beatrice Sapiro, ha escrito un libro, escribió un libro, en 2010, Christian Beck, un curieux personnage, Paris, Arléas, 2010. El resto de la familia, el resto, que no es ella, ni su padre, el poeta, se revela fácilmente en las páginas ya citadas. Kathleen Spears, actriz, a quien Beck recuerda, o sea, era su madre, Kathleen Spears, actriz a quien Beck recuerda que un estudiante le leía a Chekhov. Era medio actriz, medio bibliotecaria. Y bueno, pues Spears acabó suicidándose un mes después de que la escritora se casara con el judío apátrida comunista Naum Shapiro. No sé, no creo que se suicidara por leer a Chekhov, ni tampoco por esto. A su vez, Naum Shapiro murió en... o Shapiro, o sea, si... es una pátrida. Si queremos leer Shapiro a la polaca, es Shapiro, si lo queremos leer a la húngara, es Shapiro. El caso es que murió en combate en 1940, dejándole a su hija Bernadette Shapiro, que escribió una novela sobre su padre, La Première Ligne, publicada en París por Calman Lévy en 1981. Y a quien Jean-Eden Allière, el creador del premio Antigón Cours, le hizo una hija natural, Beatrice Shapiro, que es la autora de las semblanzas y biografías y prólogos, prefacios, anotaciones sobre su abuela. Y el último libro de Beck estuvo dedicado a la madre de Beatrice, a Bernadette. La obra de Beck puede encontrarse en los catálogos de Gallimard, en sus comienzos, le atraía a Beck lo dice así, la escritura Nouvelle Revue Française o escritura blanca en los catálogos de Grasé. Y sobre todo, no hay que dejar de ver las ediciones recientes de Les Editions du Chemin de Fer que han publicado un gran número de inéditos y correspondencias y recuerdos de la escritura sobre Gide, de quien fue última secretaria y que la incitó a escribir al principio con su primera novela, Barnier, le dijo que todo estaba mal, que era un desastre, la incitó a seguir escribiendo y poco después casi inmediatamente ganó el conclure. También sobre recuerdos sobre Sartre de quien fue vecina de Bloch y cuando a Sartre le pusieron una bomba por su actitud ante Argelia cuando digamos pues la extrema derecha le puso una bomba pues también le destrozó la casa a Bec porque vivía allí también. Y bien y también recuerdo sobre Roger Nimier y otros muchos amén de su poesía completa con el fantástico título de Entre el martillo y la espuma Entre le marteau y el lecume y otro poema. Beatriz Beck se ha explicado por sí misma en televisión en el programa Apostrof en las emisiones Ils ont le prix concours atención ellos ellos obtuvieron ellos tuvieron el premio concours era la única mujer era la única voz femenina en esa emisión de Apostrof de 1977 y Chatea de 1984 gatos gatos y perros en dos emisiones 1991 y 1993 de Bullion de Cultura y en 1997 en Le cercle de Minuit y Exlibri aunque en la pequeña pantalla apareció mucho antes en 1961 como autora de los diálogos de la serie La DS2 con guión de Brigitte Miel y dirigida por Robert Guest aunque como ya ha quedado claro antes su mayor contribución a las artes audiovisuales vino de la mano de Jean-Pierre Melville ese mismo año de 1961 en una adaptación fidelísima que no dudaría en calificar de hiperrealista en efecto la película resalta aspectos de realidad que están en el libro pero que no se manifiestan hasta que no los recrea Melville Melville dota a la escena de la retirada del cura frente al avance de la mano femenina de un ruido de un estrépito chehoviano ese ruido que quería que se escuchara Chekhov en la escena sobre las tablas que la hace tan memorable como para persistir en el recuerdo de Tavernier aquí el arte del cineasta es análogo al de Josefina Molina cuando al recrear en Esquilache de 1989 el cuadro de Luis Paret Carlos III comiendo ante su corte nos revela el estruendo que ocultaba claro uno va al Prado ve el cuadro de Carlos III comiendo con su corte no lo escucha tiene que esperar a que llegue Josefina Molina para darse cuenta de que los perros están ladrando los cortesanos españoles están hablando de que ahí hay un hay un pandemonium que no se puede comer en paz que el pueblo Carlos III está ahí comiendo como en una cacería en mitad del campo entre perros y ojeadores hubo cosas del libro sin embargo que Melville suavizó la invasión italiana del principio parece una agradable otra pelia de payasos con plumas a la que sucede la tétrica percusión otra vez la importancia del sonido de la invasión alemana pero Beck presenta también un lado macabro lo leeré siguiendo la traducción contenida aquí de la escritora Silvina Bullrich o sea dudaba si pronunciarlo a la catalana Bullrich pero todo el mundo decía Bullrich y todo el mundo pronunciaba las cosas como suenan Borges cada vez que se encontraba con el autor de boquitas pintadas según revela según revela este escritor pues le recordaba simpáticamente y sabe usted que en catalán su apellido se pronuncia Puig y él le decía ah sí qué curioso lo que quiere decir que él pronunciaba ni siquiera Puig sino Puig entonces en Bullrich vamos se pronuncia Bullrich ni Bullrich ni Bullrich Bullrich era como la pronunciaba escritura que también era muy dada a contar cosas reales y biográficas en sus novelas aunque sobre su discreción dijo en sus memorias mis memorias de 1980 la celebrada frase soy un caballero no se negaba a contar ciertas cosas porque soy un caballero entre comillas lo de caballero está en las memorias cito el pasaje que no aparece en la película en la traducción de Bullrich Christine la mandadera entró riendo y llorando a la vez y nos contó la escena que acababa de presenciar en la calle un chico de 5 o 6 años al paso de las tropas se burlaba de ellas como todo el mundo un soldado le lanzó una granada el chico con los ojos y la mitad del rostro despedazados había fallecido al cabo de pocos minutos en brazos de su madre precisaba Christine con una complacencia apenada lo cómico de la historia es que el chico era italiano Melville despeja su obra de toda violencia incluida la ejercida por ese mundo de mujeres que pega unas tundas finas a su prole para no entorpecer con otros problemas morales el conflicto principal de la novela representa si el sueño erótico de la protagonista con el personaje claro por supuesto lo representa con el personaje que da título a la novela Leon Morin de una manera admirable porque pone su figura a contraluz pone la figura del cura a contraluz indicando con las sombras que no se trata de su verdadera persona pero sin embargo Melville no representa los sueños que la protagonista tiene con una compañera hacia la que se siente inclinada y que nos hacen temer una historia más o menos freudiana como la más o menos freudiana como la de en busca del tiempo perdido de Proust con lesbianas que escupen sobre retratos algo que afortunadamente se corta con la entrada del cura ahí se acaban las tonterías cito este pasaje de las pesadillas de los sueños que digo en traducción de Bullrich entré en un ciclo de sueños horribles el rostro altanero de Sabín se acercaba se acercaba como un avión que va a aterrizar sus labios iban a tocar mis labios sedientos cuando de pronto su cara caía en putrefacción sobre la mía o si no defecaba delante de nosotros o bien la diarrea manchaba su vestido sin que ella pareciera inmutarse alguien decía sería mejor matarla si hasta aquí hasta aquí el pasaje si aparece en la película el momento en el que cuando el cura le dice a la protagonista cuando el cura le dice a la protagonista mirando sus pies que debería recordemos el pasaje de los pies desnudos descalzos en la procesión de la regenta luego diré que esta novela es una antiregenta cuando mira sus pies desnudos le dice que debería pintarse las uñas y buscar un marido que ya bueno pues ella le contesta ella se apresura a contestar ese duelo dialéctico que ya mantiene relaciones con un trozo de madera y el cura con su inmutabilidad habitual ante el escándalo y la provocación se conocen por una provocación la protagonista se mete en un confesionario elige elige por el nombre de los curas que están expuestos de hecho digamos que el título claro si el título León Morin sacerdote viene del rótulo que el sacerdote tiene en su en la iglesia y en la parroquia el título que tiene en la parroquia León Morin sacerdote se refiere a un trozo de papel que tiene el nombre de sacerdote por el nombre y el apellido deduce el estatus social la proveniencia social la extracción social de cada sacerdote y elige aquel que cree más favorable más propicio a sufrir una broma que es que se mete en un confesionario y dice la religión es el opio del pueblo bueno pues en ese en esa en esa tolerancia y facilidad de palabra que encandila a la protagonista porque el cura le responde con buena dialéctica esa provocación pues en esa línea el cura solo le dice cuando ella le dice que ya tiene un trozo de madera con el que tiene todo lo que querría tener pues solo le dice que se hará daño pero el arte de Jean Paul Belmondo añade a esa defensa dialéctica que se representa o a mí se me representó solo como irónica y humorística hago el amor con un trozo de madera te vas a hacer daño se va a usted a hacer daño pues sin embargo Belmondo le da el toque cristiano yo no había pensado el toque cristiano de una verdadera preocupación porque no se haga daño se lo dice de una manera consternada no por la provocación sino por la posibilidad de que pueda realmente astillarse ciertas partes en general la novela puede interpretarse como si Prue encontrara Cheserdon y dialogara con el cristianismo sin tonterías creo que era no Berlitz sino creo que era Berlitz quien proponía o Asimil Asimil proponían los idiomas sin lágrimas los idiomas sin lágrimas esa expresión en francés sin lágrimas sin pena sin dolor bueno pues digamos que el cristianismo de Léon Morin es en cierta medida el de Cheserdon es el cristianismo sin tonterías cristianismo sin sentimentalismo sin chorradas que además son peligrosas incluso eróticamente aún así el cura refleja a un cura real como ahora veremos y este cura tenía algunos prejuicios históricos que se reflejaron en el tiempo en el que se publicó la novela y que se evidenciaron durante el concilio Vaticano II censuras contra la fe del carbonero se ve que muchos verían mejor muchos preferirían la fe del carbonario y contra los viejos los viejos ese estamento los viejos que recuerdan a nuestros podemitas de primera hora que siempre tenían en mente las diatribas contra los viejos el cura tiene la idea como la de los clérigos antologados por Florencio Martínez Ruiz de que cualquier fe no vale de que en materia de fe no todo el género es de igual calidad y de que ellos la gente bien necesitan algo mejor y más intelectual pasando a ser más de cultura pasando a ser una especie de nuevos ricos del espíritu que buscan y hacen ostentación de algo que tal vez no necesitan o sea a lo mejor no necesitan una fe de primera calidad recordemos lo que dice Sábato en el escritor y sus fantasmas por cierto Sábato que persiste como lo que fue en minúscula persiste en escribir su apellido sin tilde bueno yo podría sentir las memorias del subterráneo mucho mejor que aquel viejecito profesor francés de la Sorbonne al que yo escuchaba para el cual los personajes de Dostoyevsky eran nuevos ricos de la conciencia individuos poco menos que dementes bárbaros incapaces de apreciar las ideas claras y netas tan disparatados e irresponsables como para afirmar que dos más dos puede ser igual a cinco contra todas las tradiciones de los cartesianos y de los ahorristas franceses el profesor que cita Sábato al dar su lección en 1938 el año al que corresponde este recuerdo es 1938 intenta sentirse superior por su falta de fe Sábato al parodiarlo en su novela de 1948 el túnel intenta sentirse superior por su fe acertadamente Léon Morin dice en la novela que no hay que exigirle a la eucaristía más de lo que la eucaristía puede dar que es lo mismo que Gertrudis Gómez de Avellaneda dice de los hombres en SAB en su primera novela aunque la fe pueda mover montañas como dice la epístola primera a los corintios en traducción de Félix Torres Amat aunque tuviera toda la fe posible de manera que trasladase de una a otra parte los montes está citando el evangelio no teniendo amor no soy perdón dice Félix Torres Amat no teniendo amor soy un nada soy un nada soy un nada del descuido del amor en beneficio del esfuerzo por intelectualizar la fe pidiéndole más de lo que puede dar al final quien lo da todo es el amor es la caridad no hay que sobrecargar no hay que sobrecargar el esfuerzo que hace la fe de ese descuido de ese esfuerzo intelectualizador que hace que el amor salga por donde no debe pues tenemos un buen ejemplo en la regenta de Clarín voy a recordar recordemos el libro venga traigamos ante nosotros el libro no lo tengo aquí lo he copiado no pensaba enseñarlo es un libro afortunadamente en algunos sitios hasta de lectura obligatoria bueno afortunadamente quizá no es demasiado largo y demasiado rencoroso pero bueno en fin por lo menos que los alumnos tengan un poco de cultura siempre será mejor que leer a nuestros poetas y poetisas contemporáneos y en un futuro próximo seguramente a nuestras articulistas contemporáneas como ya he citado venga Clarín nos enseña Clarín enséñanos enséñanos al magistral que le manda lecturas a la fantasiosa Ana Ozores cito a Clarín a la regenta le repugnaba como una villanía como una bajeza aquella predilección con que sus sentidos se recreaban en el recuerdo de Mesía apenas se les dejaba suelta la rienda un momento ¿por qué Mesía? el remordimiento de que la infidelidad a Jesús despertaba en ella era de terror de tristeza profunda pero se envolvía en una vaguedad ideal que lo atenuaba el remordimiento de su infidelidad al amigo del alma al hermano mayor a don Fermín era punzante era el que traía aquel asco de sí misma el tormento incomparable de tener que despreciarse además Anita no se atrevía a confesar aquello con el magistral hubiera sido hacerle mucho daño destrozar el encanto de sus relaciones de pura idealidad volvía a valerse de sofismas para callar en la confesión aquella flaqueza ella no quería en cuanto mandaba en su pensamiento lo apartaba de las imágenes pecaminosas huía de don Álvaro no pecaba voluntariamente habría pecado involuntario de esto habló un día con el magistral sin decirle que la consulta le importaba por ella misma don Fermín contestó que la cuestión era compleja y le citó autores entre ellos recordó Ana que estaba Pascal en sus provinciales ella tenía aquel libro lo leyó y creyó volverse loca el ser bueno era además cuestión de talento tantos distinguos tantas sutilezas la aturdían pero siguió callando el tormento de la tentación arma poderosa para combatirla fue la ardiente caridad con que la regenta se consagró a defender y consolar a de paz cuando sus enemigos desataron contraer los huracanes de la injuria que Ana creía de todo en todo calumniosa que no se consagró de la lucha ¡Gracias!